Las pantallas de la Dirección Nacional de Meteorología dan señales del inicio de las primeras lluvias, fenómeno que se irá repitiendo durante los siguientes meses. De acuerdo a los profesionales, esta temporada corresponde a la reposición hídrica después de un largo periodo sin una gota caída, hecho que afectó a zonas productivas, forestales y urbanas. Los registros preliminares hablan de precipitaciones en torno a 30 y 40 milímetros en algunos sectores. Las probabilidades de lluvias en octubre, noviembre y diciembre apuntan a mantener una cantidad similar al de años anteriores y aumentar su porcentaje en determinados departamentos. Lo interesante de todo es que las precipitaciones que están cayendo están bien distribuidas en el tiempo, no son muy intensas, no caen mucha lluvia en poco tiempo, entonces eso hace que la percepción en sí que se tiene es de que está lloviendo mucho, pero en el acumulado final, el valor que registran los pluviómetros no son tan altos, pero esta lluvia es el tipo de precipitación más beneficiosa especialmente para la agricultura. Según Salinas, el tipo de lluvias del último trimestre del año suele ser intenso, pero de corta duración, el cual está asociado a tormentas eléctricas y mucha acumulación de agua.